En el vídeo de hoy vamos a reciclar estos tres botes de plástico. Seguro que tienes algunos por casa y te da pena tirarlos. Para empezar vamos a pintar los botes con gesso o con alguna imprimación todoterreno. Este paso es muy importante ya que la superficie de plástico es un poco difícil para el agarre de la pintura. Así que pintamos los botes y las tapas con esta imprimación. Para decorar uno de los botes he cogido estos trocitos de palito que utilicé que me sobraron de otro trabajo anterior. Y los vamos a pegar en el cuerpo de uno de los botes. Yo voy a utilizar pegamento block para pegarlos pero puedes utilizar silicona caliente o silicona fría. Es muy fácil, pegándolos uno al lado del otro. Y de esta forma vamos a continuar todas las circunferencias del bote. El siguiente paso será pintar los botes. Pero como me suele pasar a veces me quedo sin batería, no me doy cuenta. Así que este paso no lo he podido grabar. He utilizado pintura acrílica, color lavanda, pintura blanca y pintura turquesa. Como veis va a brochazos, no he querido dar un color uniforme. He pintado un bote con el turquesa y el blanco. Otro con el color lavanda y el blanco. Y el tercer bote con los tres colores. Y como veis el papel que he elegido para el decoupage tiene los tonos de los cuales he elegido para pintar los botes. Ya tengo también el papel recortado y vamos a hacer el decoupage. Estoy utilizando papel soft o papel japonés. Esta es una de las láminas que diseñé para mi última colección. Y como veis es muy fácil de pegar. Utilizamos un pincel ancho y plano. Pegamento para decoupage. Y vamos repartiendo el pegamento de forma uniforme. Vamos a sellar bien los bordes para que quede todo bien pulido. Y aplicamos el pegamento desde el centro de la tapa hacia afuera. Este es el bote en el que pusimos los palitos pegados. Como veis los he pintado de color blanco. Y ahora pegamos unas tiras de papel soft o papel japonés. Las ponemos, las colocamos una al lado de la otra y las vamos pegando. Vamos a decorar todo el contorno. Y voy haciendo lo mismo en el resto de los botes. Voy a ir decorándolos con la lámina. La lámina que predomina los colores verde-menta y en lavanda. Ahora vamos con el craquelado cristal. Ya sabéis, es un craquelado que se forma con el craquelador de dos componentes. Aplicamos el craquelador, el paso número uno, sobre toda la superficie de los botes. Dejamos secar el tiempo que nos diga el fabricante para pasar a aplicar el craquelador del paso número dos. Ya se ha secado el craquelador, el paso número uno del paso número dos. Y ahora vamos a aplicar cera, esta cera que es de envejecer con betún de judea, para que penetre en las grietas del craquelador. Como podéis apreciar, la cera va entrando. Fijaros que bonito. Podéis utilizar la cera que queráis. Esta que tiene betún de judea es más oscura y resalta más el efecto del craquelador. Pero podéis utilizar la cera del color que tengáis. Vamos haciendo esto en todos los botes, como veis. Fijaros que preciosidad. A mí es que este efecto me encanta. Yo lo utilizo mucho porque queda espectacular. Parece como un mármol cuarteado, muy bonito. ¿Veis? Vamos con el mismo trocito de tela, vamos a ir retirando el excedente de cera. Ahora simplemente es ir aplicando y retirando para dar un poquito de lustre. El siguiente paso será aplicar una capa de barniz para proteger el trabajo. Y una vez seco el barniz, voy a decorar el borde de las tapas con una cinta de encaje de algodón. Como siempre os digo, esto es opcional. Si no te gusta añadir encajes ni lazos, pues déjalo tal cual. Y aquí tenemos el resultado. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dale a like. Y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo.